¡Feliz cumpleaños a mi mamá! ¡Feliz cumpleaños a mi mamá! Y pues vamos a ir a lunch por mi cumpleaños, o sea, yo sigo celebrando todo el mes, ¿verdad Denise? Sí. Y pues todavía no acaba el mes, y es lo que me viene diciendo Denise ahorita, es que viene celebrando todo el mes, ¿verdad Denise? Pues mañana, desde las seis de la mañana mi teléfono no paró, este, me habló mi hermana que estaba de vacaciones en República Dominicana, este, se fue de vacaciones con su esposo, y me habló bien temprano, allá son tres horas más, más tarde, creo que son tres, por ahí, y este, y entonces, pues me hablaron para cantarme las mañanitas, gracias a, a su suegra también, que ahí me estuvo saludando, felicitándome a mi cuñado, muchas gracias, muchas gracias sister, si ves este video, que sé que ahorita andas pero bien de vacaciones, y pues que se goce allá sus vacaciones, tan bella, mi hermana y mi cuñado, y mi mamá también me llamó, gracias madre mía, mi tía Juana, bueno todo el mundo me ha llamado, y pues ahorita miren acá vengo de chiqueada que me traen a comer, y pues el día no acaba, a ver más tarde, ¿qué vamos a hacer? nada más que es, ahora es, early, temprano, lunch, que van a ir a trabajar unos, sí, los dos meses sí, venimos ahorita temprano porque como este, mi hijo entra a trabajar como a las 2 de la tarde, pues se tiene que ir antes y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!